El Papa Francisco realizó un fuerte llamado a los representantes de las Naciones Unidas con ocasión de su 75 aniversario, recordando que este aniversario de la ONU puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos a raíz de una injusta repartición de los recursos. De hecho es doloroso ver cuántos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad. La lista de estas violaciones es muy larga y nos hace llegar la terrible imagen de una humanidad violada, herida, privada de dignidad, de libertad y de la posibilidad de desarrollo. En este extenso videomensaje se refirió a diversos temas, entre ellos la migración, los abusos, el cuidado de la casa común, el aborto y la familia, entre otros. Sobre el aborto señaló que países y las instituciones internacionales están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria. Mario Vázquez, abogado especialista en derechos humanos, expresa lo siguiente. La importancia de los derechos humanos es precisamente, dicen las diferentes corrientes, viene posiblemente de una lucha de la humanidad por conquistar estos derechos o viene del sentido simplemente de ser humano, dice. Y cuando se trata de ahondar en este tema de dónde viene esa dignidad humana, no dan respuesta. El cristianismo lo da. La crisis actual también nos ha demostrado que la solidaridad no puede ser una palabra o una promesa vacía. Además, nos muestra la importancia de evitar la tentación de superar nuestros límites naturales, menciona el Papa, que también reclama la necesidad de privilegiar a aquellos que son discriminados por no tener ni dinero ni poder. Hay que desmantelar ya esa cultura o esa lógica de la seguridad personal basada en las armas. Las armas no nos protegen, más bien nos dividen. El plan de desarrollo debe estar basado en la solidaridad y en la fraternidad, en la búsqueda del bien común. Rolando Rodríguez, máster en Teología, señala la importancia de acabar con esas ideologías que predominan en la humanidad. Desde su Yapa Medios y Notifías, les invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Lud y Endurón, les informó Eddie Romero.